¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí lo que toca es hablar de calma atmosférica durante los próximos días, poco paraguas y un poquito más de calor en las horas centrales del día. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Es que esta semana vamos a disfrutar del típico veranillo de San Miguel, aunque las temperaturas no vayan a ser tan tan elevadas, pero lo vamos a disfrutar. Ahora lo veremos con detalle. Pero primero nos vamos a sumergir en la profundidad del océano. Tenemos que hablar de una temperatura que, como decimos, se va a ir animando durante esta semana, un poquito más altas que en la jornada de ayer. Hoy veremos termómetros de 25-26 grados y mucho solecito. Sí, ese veranillo, bueno, que no va a ser veranazo, va a ser veranillo especialmente, aunque va a contrastar con esas temperaturas de día más cálidas, más agradables y de madrugada, en el arranque de la jornada, bastante fresquito, el fresquito otoñal. Lo que podemos decir un momento cebolla, sí. Muy impactantes las imágenes. Nos quedamos con imágenes no tan impactantes, pero muy importantes también. También vemos en las últimas horas, desde el satélite Meteosat, la secuencia de esas nubes activas que han estado moviéndose de oeste a este por toda la cornisa cantábrica. Han llegado a dejar más de 20 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Galicia, donde en estos momentos ya no tienen precipitación, pero la tuvieron intensa en el arranque de la jornada. Y la temperatura actual en estos momentos, 3 y casi 34 minutos de la tarde, y están rebasando sin problema los 30 grados en bastantes puntos. Nos vamos hasta el archipiélago Canario, en Tejeda, en Las Palmas, esos 34, y en la península, en la zona del Levante, en Alicante, 33, por encima también de los 30, en muchos puntos de la comunidad valenciana, en el archipiélago Balear. Y vemos también hacia Murcia, todo ese arco levantino. En el interior de Andalucía, por encima de los 30 grados ya, en estos momentos, una jornada en la que las imágenes que nos llegan desde allí, pues parecen prácticas. Temperaturas elevadas en el interior de Andalucía. De cara a mañana no tenemos muchos cambios, seguimos con ambiente estable en general, más nubosidad, eso sí, en la cornisa cantábrica, y especialmente en el Cantábrico más oriental, donde sí se esperan precipitaciones. Van a ser chubascos intermitentes en todo el Tercio Norte a lo largo de la jornada. También afectarían al entorno pirinaico, sobre todo a la parte más occidental, norte de Navarra. También la zona de La Rioja podría escaparse a algo de esa precipitación que afectaría al entorno del sistema ibérico, principalmente. Nubosidad variable en la meseta norte, intervalos de nubes en el interior, lo mismo también que en todo el arco del Levante y el archipiélago Balear. Va a ser una jornada tranquila, pero con esos intervalos, sobre todo de nubosidad de tipo alto y nubosidad baja en el arranje del día en zonas del litoral. Lo mismo también que en el área del Estrecho. Mañana en Canarias van a tener mucho sol y temperaturas de nuevo bastante altas, rondando los 30 grados o incluso superándolos. Pero sobre todo mañana el viento alisio, esas rachas de alisios van a ser las protagonistas porque van a tener aviso activado, nivel amarillo, por esos fenómenos costeros asociados a esos vientos mañana en Canarias. Las temperaturas mañana descienden hacia el este peninsular. Veíamos esas máximas hoy, esos valores de 32, 33 grados en algunos puntos del Levante. Bueno, mañana baja un poquito el termómetro allí y el miércoles tenemos más fresco, sobre todo hacia la mitad norte peninsular. También podríamos perder algún grado en nuestra comunidad, en cambio hacia el sur van a subir los termómetros. Los próximos días seguimos avanzando en la semana, en este veranillo de San Miguel. Llegamos al miércoles en nuestra comunidad ambiente estable. Vamos a tener nubes altas sobre todo, intervalos de nubes van a acompañar al sol. Las temperaturas van a sufrir cambios, pero muy ligeros estos próximos días. Podríamos perder algún grado, como decíamos, el miércoles. La jornada del jueves seguimos también con ambiente estable, aunque seguramente se produzcan en el arranque del día brumas, blancos de niebla, sobre todo hacia la zona de la sierra. Pero bueno, nada especialmente significativo, seguimos con mucha estabilidad. Y el viernes también más ambiente anticiclónico durante esta semana, con temperaturas que podrían volver a ganar algún grado. Así que lo que vemos es que no vamos a tener muchas sorpresas a nivel térmico. Vamos a rondar los 24-25 grados en muchos puntos durante estos próximos días y vamos a tener mucha estabilidad a lo largo de esta semana. Seguimos avanzando en este otoño que ha querido comenzar más tranquilo esta semana, Elena, con unas temperaturas agradables. Y de momento esta semana el paraguas ha aparcado. ¿Y es el día del turismo? Es el día mundial del turismo, que además este año nos hace pensar en el turismo, sobre todo responsable. Y especialmente ahora que estamos despidiendo la temporada vacacional en el hemisferio norte y en cambio comienza la del hemisferio sur. Sabes que en Madrid tenemos 3.000 horas de luz solar, casi nada, para disfrutar, cómo no, del turismo aquí. De todo lo bonito que tenemos aquí hasta esta noche. Y lo tenemos a Inoa. Pues sí, porque tenemos el veranillo de San Miguel, Javi, durante esta semana ambiente muy tranquilo y temperaturas por encima de las propias de estas fechas. Comenzamos con el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 9 y 29 minutos, hemos despedido ya al sol, que así se iba. ¡Qué bonita la imagen preciosa que nos enviaba Raúl Martín desde Pozuelo de Alarcón con esas nubes, esos cirros altos! Muchísimas gracias, Raúl, que además sabe de meteorología porque conoce bien esas nubes. Y nos vamos volando a ver la imagen en directo en la capital en estos momentos. Imagen desde la Puerta del Sol, con 22 grados aproximadamente, ambiente muy agradable para estar paseando en estos momentos. Bueno, pues las temperaturas han llegado a unos valores, ojo, de hasta 28 grados en algunos puntos del sur de la comunidad. Y 27, 28 también, pues más cerquita de la capital, en Móstoles o en Rivas, en Alpedrete, incluso en zonas más altas. Ya vemos esos 26 grados. Bueno, pues de cara a mañana no esperamos. Nubes que podemos ver a través de las últimas imágenes desde el satélite Meteosat, sobre todo han estado circulando por el norte peninsular. Han dejado precipitaciones, especialmente a primera hora, en el arranque del día, en la zona de Galicia. Y después simplemente esos intervalos que se colaban también en el interior de la península. De cara a mañana, pocos cambios. Seguimos con ambiente estable. Mañana los cielos otra vez más cubiertos en la cornisa cantábrica, pero mañana la precipitación se traslada un poco más hacia la parte oriental, sobre todo hacia la zona de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, el Pirineo, más occidental. Intervalos de nubes un poquito más cubiertos los cielos en la meseta norte. Ya vemos como más abiertos hacia el sur. En la zona del Levante, el área mediterránea, esos intervalos de nubes, pero ambiente también muy tranquilo. Y en Canarias mañana los vientos alisios van a dejar rachas por momentos fuertes que van a hacer que se active el aviso amarillo por oleaje asociado. En cuanto a las temperaturas, mañana tenemos una jornada en la que bajan en el este peninsular esas temperaturas. Aún así decíamos que en la zona del Levante va a ser un día muy tranquilo, agradable, estable. De cara al miércoles, más fresco también en el interior peninsular. Aunque suben hacia el sur, nosotros en la comunidad seguramente veamos como en esos próximos días las temperaturas oscilen, pero muy poquito, muy poquito. Vamos a seguir con valores agradables. El viernes, perdiendo algún grado la jornada del miércoles, pero rondando también los 25 con intervalos nubosos, con ese contraste entre las temperaturas nocturnas y las diurnas. El jueves, un poquito más de aire del norte, que aparte de hacer que descienda el termómetro, nos va a aportar más nubosidad. Y vemos brumas, nieblas, nubes bajas en el arranque del día, más probables en la zona de la sierra, aunque también se pueden dar en otros puntos de la comunidad. Y el viernes recuperamos algún grado. Ya decimos que esos movimientos no van a ser muy significativos. Y tendremos de nuevo una jornada muy tranquila, con sol y con intervalos de nubes. Ambiente estable en este veranillo de San Miguel, con esas temperaturas muy agradables en estos próximos días, que van a estar por encima de las propias para estas fechas. Y nos vamos a despedir con unas imágenes impresionantes de una tormenta de arena ocurrida en el sureste de Brasil. Se llama Minas Gerbe. Bueno, es una zona en la que se oscureció el cielo ayer por la tarde, pero no por las nubes, sino por esas partículas en suspensión. Y en un momento llega juntos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.